Ese novio mío, que es él, anoche estaba en su casa, llevamos un buen rato, y él quería como intentar conmigo, pero yo le dije que no, porque es muy rápido, entonces él me dijo que no, que tenemos que salvar ahora, porque tú sabes que yo te quiero mucho, que sé yo qué, yo le dije que no. No, mi amor, no le hagas caso, lo que pasa es que él quiere tener relaciones contigo a temprana edad, tú sabes que tú eres menor, y tienes dos hermanas ahí que son locas, entonces no le hagas caso, suéltalo en banda, o si tú quieres seguir con él, ve por el bien camino, está bien, yo voy a la comida, a ver qué dice. Mi amor, hola mi amor, y tú, hola niña, y usted, está bien, anda a desesperar ella, y yo de dónde que tú estás metida, que yo tengo un par de días que estoy, en mi casa, tú tienes mi número, tú me puedes llamar, pues yo te escribo y tú, me entiendo, ah, pero tú sabes dónde yo vivo, tú puedes ir a mi casa, no, no, vamos para allá, vamos aprovecha que ella no está ahí, tú sabes lo que hablamos, vamos, voy a ir al dinero. Ay, Dios mío, la amiga mía se fue con ese equipo, ay, mi madre, yo se le dije a ella que va a salir embarazada, ay, Dios, si se dan cuenta que esa muchacha está embarazada, me van a matar, porque yo soy amiga de ella, y yo no soy así, señor, Dios mío, la van a matar. Dios mío, yo no sé qué voy a hacer para que David no pueda meter nada. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Hola, hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Dime, con tres manos que te nací. Ay, a mí me fue de maravilla. ¿En serio? A mí me dijeron, a mí tú que tú estabas, ¿y qué? ¿Cuánto era? Entre cinco me dio. ¿Y esa sombrilla? Grim, ¿y esa sombrilla? Ahí, no, estaba por ahí, estaba donde un amigo, cogiendo sol. ¿Cogiendo? ¿Qué? ¿Este tigre era ahí? Oye, tú. Y cogiendo candela también, por donde ustedes saben. Ay, Dios mío. Y dime, ¿qué es lo que? ¿Puándo es amor? Yo no sé de ustedes. Conseguirte los cuartos que te dio el tigre. Porque yo me imagino que tú no le dices eso de gratis, ¿verdad? Tú eres perrito y te lo mereces. Ustedes saben que ellos tienen que pagar. Cualquier cosa, tú lo sacas de otro. Déjame guardar tan lo loco, que por aquí anda la policía. Ey, hermano, guarda eso, porque lo que guarda, ¿qué sabes? ¿Tú ustedes saben? Yo te dije, mi amor, que te iba a gustar. Sí, pero lo hicimos siempre salvación. Pero señor, no, mi amor, yo te la he chastado. Pero como quiera, puedo salir embarazada. No, ¿quién dijo? Claro. Vamos de nuevo, yo me quedé con por la gana. No, a mí no me importa. ¿Eh? No. ¿Cómo que no? ¿Vamos a aprovechar? Tu mamá aún no llega. No. No sea así, mamá. Mi mamá está casi al llegar. ¿Quién dijo? Yo te lo estoy diciendo. ¿Cómo que no sabes? Por eso es que tú moquillas, porque vamos a aprovechar el momento. Te dije que no, y cuando es no, es no. La satipata está limpia. Está como a mí me gusta. Oye, ese tipo estaba en mi casa hoy, y tú sabes que ese tipo me gusta pida, pero que yo le dije a él que no podíamos tener relaciones tan pronto, y él me dijo que está bien, te va a gustar, y una cantidad de baile. Entonces el tipo le echó afuera, y tú sabes que yo no confío en eso, porque puedo salir embarazada. Entonces, ahora yo estoy asustada. Moli, si tú sales embarazada, ¿eh? Yo te dije a ti que te cuide, y ahora tú estás asustada por eso. Ahora, si tú sales embarazada, ahora me le echan la culpa a mí porque ando contigo. Eso es un problema grande. Yo te dije a ti que te cuide por eso. Ay, si ya lo sabes, ahora estoy yo asustada. Y si salgo embarazada. Sí, ahora yo no sé cómo el tipo va a reaccionar, porque yo lo conozco, él tiene un carácter muy fuerte, entonces ahora yo no sé. Ay, entonces, ¿en qué te mando a meterte con él? Ahora tiene problemas por la actitud de él. ¿Y si él se va de una vez, te dejas sola con esa barriga, si tú sales embarazada? Yo lo que sé, cuando mi mamá se dé cuenta, me va a matar. Eso yo lo digo, que te va a matar cuando ella se dé cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que los no toletos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, patrón? ¿Qué es lo que pasa? Tranquilo, patrón. ¿Qué es lo que se está metiendo, patrón? Tranquilo, estaba con la novia mía, muchacho. ¿Cómo está usted metiendo? Estaba con la novia mía, muchacho, ya tú sabes. La flota es, Rogelia está buenísima. Oye, le di, eso si me salta, di que es que le duele. Yo tengo miedo, porque yo si sale embarazada de esa muchacha. Tú sabes que yo tengo demasiadas mujeres. Oye, tú sabes que todas las mujeres uno no puede tener hijos con todas las mujeres, ¿me entiendes? Y si ellas tienen la suerte, se quedan embarazadas. Amén. ¿Qué te vas a hacer entonces? Me quedo con mis muchachas, y a mí me gusta mi mujer. Oye, ustedes yo lo veo como raro, ¿qué es lo que pasa? No, patrón, tranquilo, calculando. Dime, ¿me hiciste la diligencia? Ya se está hecho, está maturado. Y tú, dime. Está ahí, nítido. 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 Vamos a llegar allí, prío. Ah. ¿Y tú? No, patrón, usted sabe que yo soy puro, como usted diga. Puro, yo te veo como raro a ti, ahí. No, qué va, usted sabe. Cuidado. Usted sabe que no traiciono. No traiciono. No, usted sabe que yo soy uno suyo. No, qué va, no le pare. Está raro, está raro, hay que investigarlo. Y qué es lo que tú dices, que tú no ha dicho nada. Mira, 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 mira cómo están las menores tirándome aquí. Él es mío. Ese es el de ellos. Cuidado, güey. Estoy feliz de la vida. Saludos, saludos. Oye, qué es lo que... Qué es lo que es patrona, yo... ¿Cómo tú me conoces? ¿Cómo tú me conoces? No, porque... No, no lo maten aquí, por favor. Pero... No, aquí no. Déjame explicar. Déjame explicar. No lo maten aquí, no lo maten aquí. Déjame explicar. Tu sabes que me gusta tu hermanito y el jefe mío está hablando y que él la bregó y de todo y hasta cinco o menos ya tu sabes. ¿Que jefe? Te lo muestro, muéntramelo a mi. Muéntramelo a mi. ¿Que bregó a quien? A tu hermana, tu sabes. Vete, 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 vete. Ay dios. Hablamos ahora, camina, camina, camina. Esperen por favor. Dale, camina, mueve. Mierda, mira entonces el tipo. Estaba hablando con la hermana de la mujer del patrón. Este tipo está raro. Oye compay, tu no sabes con lo que me topeo ahora mismo. Oye, tu sabes que hay uno de los panas que se está virando. Este tipo está como raro, papá. Yo estoy loco por prenderlo, estoy loco por darle plomo. El chivato que está bonita ahí. Si, ese estaba hablando con la gatillerita, la hermana de la mujer del patrón. Está raro él. Ok, hay que prenderlo. Vamos a prenderlo, hay que darle plomo. ¿Dónde está ese guard? Yo no sé, el de que me vio como que se puso medio moca. Y él pensó que yo no lo vi, pero yo lo vi. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Tranquila. Jísicamente, jíngase. Chancendo. ¡Manita, manita, perdonale la vida! Que hay porque el sicón dio la información. ¡No, no, no! ¡No, no lo maten! Por favor, no, ya le des. Mal expression que están abandonados. No, no, por favor. ¿Qué ha venido el policía? ¡Supaya cuando no vean! ¡Para, no vean! ¡A la próxima! ¿Tú sabes lo que tiene? ¡Está bien, está bien! Ojanida, está tranquila. ¡Está tranquila! ¡Está tranquila! ¡Ellá habla con él! ¡Mira no! ¡Que ella no tiene la culpa! ¡Mita tú que hay! ¡Ella no tiene la culpa, está tranquila! ¡Oye, te dije que tú te quieto! Todo fue trazo aquí, tío. Dios mío... ¿Ves lo que tú dices? ¡Vámonos de aquí! ¡Tranquilízate! ¡Ve acá! ¡Oye! ¡Agrame eso! ¡Tranquilá! ¡Háblame de esto! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate! ¿Cuántos meses que tú tienes? ¡Cuántos meses que tú tienes! ¡Tranquilízate! 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 ¡¿Para que yo te eduque?! ¡¿Para que estén con los hombres?! ¡Eso lo hace una mujer zorra! ¡Que no tiene paciencia! ¡Tranquilízate! 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 ¿Qué es lo que pasó? Háblame de eso ¡No! ¿Tú sabes como es la hermana de nosotros? No debes estar porque sabes que yo te apoyo más Sí, pero que ella nunca debe tratar así porque yo soy sobrante ¡Ay, no tengo que! ¡Para que estés como una zorra! Ya, por favor ¡Es una mujer que no sirve! Tú sabes que eso es normal en todas las mujeres. Tú te callas, tú no sabes el esfuerzo que yo cogí con mi hermana para que hoy en día no ten eso. Todas las chamatitas están saliendo embarazadas porque no se cuidan, no se protegen. Eso no es da para que ella tenga un hombre. A pesar del tamaño que yo tengo, yo soy más grande que ella. Siempre la cuidado, siempre la cuidado para darle lo que ella necesita para que no esté pidiendo de un hombre. Porque los hombres hoy, como saben que ellas quieren dinero, le dan y la usan y la utilizan y le siguen dando dinero. Los hombres por dos mil pesos están perdiendo a mi mujer, loco. Los hombres por dos mil pesos abandonan a una mujer, loco. Después que salen embarazadas no son padres de ellos. Hasta lo niegan, sabiendo que fue el primero que le dio. Tienes que estar claros de eso, yo la amo demasiado, loco. Por culpa de la necesidad de las mujeres están dando como que si eso no es para nada. Dime, no te vas a escuchar. Mi hermana no le hace falta nada. Yo trabajo para darle lo que ella, por eso soy delincuente. Pero ella no está embarazada, ella no está embarazada. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que no está embarazada? Ella no está apoyando. Ella no está embarazada, ella no está embarazada. Ella no está embarazada, yo soy su amiga. No sé cuándo yo aprendí mucho por seis. Padre mío y la marina no veo yo, ese día me hice cargo de ella. Yo espero que porque me paga así. Porque ella me paga así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Morillo, ven acá. ¿Y ahora qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Tú tienes la foto ahí? ¿Tú guardaste la foto? Sí. No sé cuál es. Vamos a resolver. Esto no se va a quedar así. ¿Vamos a resolver? Vamos a resolver. Claro. Porque nuestra hermana no se puede quedar así. O sea, que si yo somos hermana y nosotros debemos proteger a ella. La tenemos que proteger. Porque ya nosotros somos delincuentes y ella no va a ser así. Ella no va a ser tú también. Oye, cuídala bien. Que nosotros después hablamos. Tranquila. Esa hermana a mí es loca. Ay, Dios mío. Tranquila. Ay, Dios mío, que el reloj cae. Ay, Dios mío. 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 Aló. Los hotel por aquí, por el barrio. ¿Y esos no amantes rojo? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, se va a pasar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Te mueres, te mueres, te mueres, te mueres, te mueres! ¿Para dónde? ¿Para qué pasó? No lo que más es que se estamos grabando. Nosotros tenemos que dejar ya, en la frecuencia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camin! ¡No, no, no! ¡Ven, ven! ¡Yo te lo voy a poner! ¡Adiós! ¡Hacemos la trasera! ¡Puño, lo lleven para aquí atrás! ¡Más y nada más! ¡Adiós! Ahora tengo yo nada más una sola arma y el amigo mío un solo rifle porque no han llegado las otras pistolas. Yo los voy a llamar para que vengan, que sea lo que Dios quiera. Aló, cáiganme aquí, toito. Tranquilo, si hay que entrarle a pedrado a palo a cualquiera se le entra. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me va a saludar a mí? Patrón, esto está funcionando mal, patrón. Dime, pero ¿qué es lo que pasa? La zozobra me dijo que antes de matarlo que se volviera a chivatear. No, patrón, usted confía en mí, yo no soy así. Se lo vendió, patrón, se lo vendió, patrón. ¿Y qué es lo que está pasando? Que me encuentran donde yo quiero que me digan. Aquí hay un chivato. ¿Cuál es de ustedes? Él no tiene pruebas. ¿Cómo que no tiene que vender la zozobra, patrón? ¿Cómo te crees que yo lo voy a vender? Entonces tú no eres un chivato, ¿no? Entonces tú no eres un chivato. Los chivatos, así es que yo le hago. Cuidado contigo también. No, patrón, yo lo voy a vender a usted. Cuidado contigo, patrón, yo no lo voy a vender a usted. Vamos a resolver que esa tipa me anda puerto loco buscando. Vámonos de aquí, vámonos. Rápido, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Me tiene entrellado esta gente ya. Hay que buscar. Ya pasó. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, mi maricón, llegó tu obra. A él no lo vieron. A él no lo vieron, a él no lo vieron, manita. Hay que mandarlo. Ah, ok. Oye, lo que tú vas a hacer. Tú vayas de ese maldito perro. Tú lo vas a seducir. Lo vas a enamorar. Y tráemele. Y dile que aquí hay una mujer que te enamora de él. Oye, y tráemelo para acá. Dile, ágale, ágale. Te llego tú. Ahora mueve, te mueve. ¿Qué? No le llego. Estás disparando. Ahí puede. Oye, llévalo para la caña, que va. Que te lo vieron. No, 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 no. No, 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 no. Y es, y es, y es, y es. Este tipo. No, 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 que es... Y ese maricóncito es feo, ese. Ay, Dios. Nada más tiene los moños bonitos. Me diría que lo que estás sospechoso, ¿eh? Oye, corazón, yo te tengo una tija por ahí que está como nervioso. Yo sé que tú gastas lo tuyo. Pero a cambio de que tú me tienes tiempo. A cambio de que tú me compres pan de cerveza. Tú me ves necesidad de mujer y amor. Yo sé que no corazón, pero esa cerveza tiene cantidad. Pero ella es nueva aquí. Porque tú sabes que yo no uso baila vieja. Es nueva ella. Y nunca ha hecho nada. ¿Tú crees que puedo confiar? ¿Puedo confiar en él? El tipo está sospechoso, pero hay que ver. ¿Tiene esta pinta de ella todavía? Claro que sí corazón. Es que ella me dice todo, yo soy tu amiga fiel. Entonces vamos, ¿a dónde que ella está? Por ahí por la cañada. Oye, ¿qué yo voy a hacer? Quédense con él. Que no le tengo mucha confianza. Yo voy a ver. Es raro ese mariconcito. Siéntalo ahí, siéntalo ahí. Es raro, güey. Es raro. Eso está como sospechoso, pero yo por una tapita yo hago lo que sea. Ay. Si al patrón le pasa algo, vamos a recordar que él no quiere. Chicos, por favor, déjenme ir al baño. Oye, de aquí tú no te mueves. No te mueves. Es que cuando yo me pongo nervioso me da tanta luz. No, quédese ahí. No te mueves. No te mueves. No te mueves. Es el sillo donde está sentado. Por favor. Es el diablo una trampa. No te mueves. No, no, no. ¡Lo pongo a la tapa! ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!